que tal amigas y amigos los saludamos de su canal que voy para la banda José de la Cruz y los invito a que continúen con nosotros Javier de la Torre en esta ocasión tenemos la presencia en el set de grabación ni más ni menos que de los viejones los bravos de San Luis el día de hoy van a estar aquí compartiendo su ambiente musical los chavos son originarios de la colonia La Libertad de aquí del municipio de Ciudad del Maíz San Luis Potosí y esto se va a poner más que bueno así es que comenzamos que tal amigas y amigos pues ya están aquí bien acomodados los bravos de San Luis y vamos a empezar pues por que se presenten empezamos por acá con el amigazo Hola que tal soy Nuno Tiberos y toco el bajo eléctrico Hola que tal me llamo Tenzi Rodríguez y toco el bajo eléctrico Hola que tal soy Germán Hernández y soy vocalista Que tal amigos soy Leopoldo y toco la batería Que tal yo soy Juan Luis Rodríguez y toco el acordeón Mis amigos pues estamos bien contentos porque tenemos la presencia de otro grupo musical pues ni más ni menos que de la colonia La Libertad de aquí de Ciudad del Maíz San Luis Potosí y pues son chavos jóvenes que están impulsando la música aquí en la región estamos pero bien contentos con ellos ya los habíamos invitado a Giovanni por allá lo conocí en Elegido Palomas pues de ahí para acá por ahí nos seguimos en las redes sociales y andamos bien pendientes de lo que andan haciendo Los viejos, de ustedes quien fue el que fundó el grupo Fue idea mía Fue idea tuya viejo Bueno siempre desde niño quería hacer música Quería hacer música Por ahí me platicabas hace rato antes de empezar la grabación que tu intención era tocar la guitarra Si yo quería tocar la guitarra y de hecho pues cuando uno es niño a veces lo mandan a mandados y todo y empecé a ahorrar hasta juntar la cantidad de lo que costaba en ese tiempo la guitarra y me compré una pero mi abuelo me decía que no, que mejor tocara el acordeón y pues él me regaló mi primer acordeón era uno de teclas, estos de botones Si Y el otro era como de piano Si claro Y con ese empecé Bueno pues que todo lugar Oye y este ¿todavía conservas ese acordeón? Si yo no lo tengo Es un gran recuerdo No pues imagínate ¿Vive tu abuelito todavía? No No pues imagínate con mayor razón hay que conservarlo por ahí Que buen regalo te hizo tu abuelito Y la verdad que no se equivoco Tu abuelito te dio pinta de acordeonero Y no le fallo Porque la neta por ahí he visto tus videos en Facebook Y si le sabes Y aparte pues también te he visto que andas con otro grupo ¿Cómo se llama? Si con Meño Ortega y el 223 Oh y ahí he visto que pues si Si se la rifan Bien chido ¿verdad? Porque andas en gira para todos lados con ellos Y pues viene a todo dar Y que bueno que pues estás haciendo lo posible por impulsar la música también aquí en Te enseño al maíz pues ahí en tu rancho la libertad Si ahí Que guste ahí que se arrime le enseño algo y así Bueno pues que bien También me decías que le sabes casi a todos los instrumentos Si un poco ¿A la bataca también le pegas? Si también También Que a todo dar Eso francamente no se le da a cualquiera Y que bueno que tú tienes ese don de echarle a la música Por allá viejo he escuchado ahorita que tu apellido son Tiberos Tiberos Oye Esos son Tiberos son de los que les gustan los jaripeos y todo ese cotorreo ¿Tú no tienes familia? Que le ponte a los toros No, no familiares no, no De hecho mi Mi descendencia se define en la música no Casi no En el jaripeo no ¿No? ¿De tu familia quién más le echa los instrumentos? Eh Mi papá Mi papá cuando Cuando yo era muy joven Tenía un grupo y Y de allí se integró a otro grupo Con el cual no le fue tan bien Y ya se dedicó al trabajo Pero él desde muy joven con mis tíos formó un grupo ¿Cómo se llamaba el grupo? Se llamaba Amor Norteño Amor Norteño Ah Fíjate que no No lo he escuchado No conozco su música Pero pues Si no ya es un buen jazz Es un buen de eso ya ¿Si grabaron discos? Grabaron cassette Ah era cuando era cassette No no Estamos hablando de algo de rato Si grabaron un cassette Por ahí la gente que nos mira en el canal De repente si han escuchado esa música Pues ahí nos dejan sus comentarios De repente por ahí sale quien si lo Si lo escuchó Si O que por ahí a lo mejor tiene algún cassette Y lo pueden grabar en el celular Pues ahí nos comparten el audio ¿Ya? Para que los que no nos alcanzamos a escuchar Pues tener una emoción Y por acá la integrante del grupo también La imagen bella del grupo digamos Pues yo aprendí porque él me enseñó Él me impulsó la Tu hermano y bueno Es que bueno Al principio cuando empezó el grupo Éramos como puros chavos de ahí de la cuadra Si Y pues como Conforme iban creciendo Ellos eran más grandes que yo Y pues tuvieron que Si Pues tuvieron que salir Pues ellos pues buscar también su vida Así Y Y entonces Faltaba Alguien que tocara ¿Veis? El bajo eléctrico Si Y entonces pues yo como jugando Le decía a mi hermana que lo agarrara Y yo No, no voy a aprender eso Si Ajá Pero si Después ya me gustó Si yo le decía Ir a darle esto Y así Y como que si era inteligente Porque si Aprendió de vocales Si Y si le daba En donde le decía Y Y pues así fue como comenzó Y ya fue otra integrante más No, pues que a todo dar Y más porque Pues eso nos Quiere decir que Pues eres bueno hasta De maestro enseñando ¿Verdad? Aunque a veces me daban mis coscurrones Si verdad No, pues es como todo De repente uno se desespera Porque quisiera uno que aprendieran más rápido Pero pues no, no se puede Pero que bueno que te integraste al grupo Eh ¿Cantas también o nada más? No, no canto Nada más tocas Muy bien, no, pues que a todo dar Y por acá El compañero también que Ya estuvo aquí con el grupo de prisionero ¿Verdad? ¿Andas también con ellos en las rolas? Sí, pues les echamos la mano Así cuando hace falta Algún cantante o niño Sí, nosotros Igual le echamos la mano Sí, igual ellos también Nos gusta el ambiente No, pues que a todo dar El chiste es hacer ruido Sí Y Leopoldo pues tú también Les echas la mano Sí Y ellos a los otros No, pues que bien Por ahí estaba viendo también en Facebook Que estuvieron en una tocada Y por ahí Creo que tú los apoyaste a ellos ¿No? En esa ocasión ¿Era con qué? ¿Que era una boda? Sí No tiene eventos Y pues la verdad que Es bien difícil Sobrevivir de esto de la música Entonces Por esa razón Se da el acoplamiento De grupos musicales Por ejemplo En ustedes ¿Verdad? Que unos echan la mano con otros Pues ahí Ahí va saliendo Trabajo para todos Pues que a todo dar Que les guste la música Oigan ¿Y cuál fue tu primera rola? Que te aventaste en el acordeón Las mañanitas Las mañanitas Las mañanitas En la escuela Las mamás Sí Es que Bueno, cuando empezaba Ya que tenía un acordeón Pues Después pensaba ¿Y ahora cómo voy a aprender? Pero Bueno Pues para mi suerte también El profe que daba clases en la secundaria Y él sabía un poco de acordeón también Y Y entonces pues Pues le dije que si me enseñaba algo Y Él me enseñó esa canción de las mañanitas Y después Árboles de la Barranca Y con esas yo me agarraba Para practicar ¿De ahí? ¿De ahí para el real? Sí ¿Y en ese tiempo no había señal en el rancho? Sí ¿No había acceso a YouTube? Para ver Ni cómo Buscar también Porque en terrenos muchos manuales Y formas de aprender Lo que hacía era que le encargaba a los profes Las hojas donde venían los acordes y todo Y Y Y ahí un señor de ahí De mi rancho Él le gustaba el acordeón también Pero Pero como ya es grande Casi no le Casi no le daba pero Él tenía un manual Sí Y entonces le dije que me lo prestara Y lo que hice fue Fue sacarle copias a todo Y entonces con ese ya Ya me guiaba también Así es Bueno cuando uno le gusta Busca muchas maneras para aprender Para aprender Sí De ahí me fui a la batería Y de ahí me fui al bajo sexto Y de ahí me fui al bajo sexto Es que me metieron en un grupo Y ya de ahí me empezó a gustar el bajo sexto Papá sabía De hecho poderme enseñar Y Y me gustó Me gustó mucho De hecho ya me dicen Por qué no toca la cuerda de alguna vez Que ya no queda Ya no me gusta Me llama la atención mucho Mucho el bajo sexto No pues que bien Este pues Eh Francamente que Me dejan sorprendido ya Porque pues ustedes Se ve que le Le saben a varios instrumentos Y créanme Que no es nada fácil Agarrar una guitarra Y sacarle Sacarle Buenas canciones Sí Y ustedes chavos Como le Bueno pues tu papá Me imagino Que papá que te enseñó Yo también yo Lo que empecé tocando Fue guitarra ¿Guitarra? Mi papá también Me regaló un libro Sí De guitarra fácil Sin maestro Ahí empecé también Ahí también hice un poco De batería Bajo sexto también Lo básico Muy bien Pero pues ya le entras más A la A la cantada Sí Sí a la cantada Qué bueno Y tu mi papá también Me enseñó Y Él tenía un grupo antes Pero antes Como aquí Pues No vives de esto Sí Y se le fueron para otro lado Y Me enseñó a mí Para que no No viera buscando gente Claro Y así Ya le tuviste que entrar Sí No pues fíjate que Que bien que andes también apoyando a este grupo de A Donde se pueda Y pues hay que echarle ganas Sí Se llama Mayela ¿Mayela? 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 ¿Qué instrumento toca? El Bajo sexto El que toca ahí Ah ok No es que es yo pero no sé Sí es que le da mucha pena Sí Les iba a preguntar Si les iba a preguntar por qué no se la habían traído Bueno pues le mandamos un saludo Sí Hasta donde se encuentran Y ojalá Mira ojalá Que esta no va a ser la primera ni la última vez que vengan Entonces en la siguiente Pues se la Se la traen Sí Le dicen que viene acá Le dicen que viene acá a mandar ya Cuando agarran ya Jajaja Sí No pues que de todo dar chavos Como ven si nos aventamos unas Se avientan unas bolitas Sí Sí No pues ya está cerrado Hay que acomodarnos entonces Amigas y amigos Pues ya están acomodándose Los ni más ni menos que los bravos de San Luis Aquí atrasito pues andan afinando garganta Afinando instrumentos Y pues esto se va a poner más que bueno Que no me abrigo ¿Por qué estás tan triste? Pues como no si me sobra razón Porque la joven es que amaba en un tiempo Amor es que tu venía de otro corazón Como las oces se embarcan nuevita Como las oces se embarcan nuevita Se va a embarcar en un núcleo de macos Y yo quisiera formarle un cubazo Y de tenerles un ave nacido 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 Amigas y amigos, tenemos un patrocinador el día de hoy Ni más ni menos que el amigazo Gregorio Olvera Torres Y nos encargó un saludo muy especial Para su hermano Gregorio Olvera y Susana Padilla Que estarán cumpliendo años el próximo 14 de marzo del 2020 Y nos encargó también que le saludáramos muy especialmente A Eric Olvera, a la familia Olvera Padilla Olvera Chávez, Olvera Mayo y Castro Olvera Bueno pues el viejote va a celebrar su cumpleaños Ni más ni menos que en el Olvera Ranch Por ahí van a caer todos los camaradas en sus caballos Esperamos que por allá el viejote nos comparte una foto Pues para subirla también aquí en el canal El cumpleaños va a ser ni más ni menos que el 14 de marzo del 2020 Y nos encargó unas canciones muy especiales ahí para su carnal Las mañanitas a veces se las pueden aventar acá los viejones De los bravos de San Luis Y dos vicios Ahorita salen viejo Ya aquí estamos acomodándonos Ánimo, esto es Caguay para la banda Que linda está Llega de querer avanzarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarme. En el día que tú naciste, nacieron todas las millones, y en la vida del loquismo, y en la vida del loquismo, en la vida del loquismo, y en la vida del loquismo, y en la vida del loquismo, en la vida del loquismo, y en la vida del loquismo, y en la vida del loquismo, y en la vida del loquismo, en la vida del loquismo, Quisiera bajar de dos Tu mar es para salvarte Y Dios es para decirte a Dios Tu mar, mires y flores Este día voy a dormir Cuando estés en la tierra, mi santo Te venimos a lamentar Con un signo de tu vida Nosotros, miro y miro Los dos hasta en el mundo El asalto de la tabla, viendo en el pecado Y las amantes de la noche A la de la hueca barrio, a combatir la noche Aunque me siguen dominando, bendito es una salida Aunque nunca he salido, no me da lo que quiero Cuando me vuelan a visitar, que no me vuelan a ganar Quiero hacer la voluntad, que no me dará un alabanza Y así ya estoy muerto, que no me dará un alabanza Y estar en ti lo mismo, que no me vuelan a ganar Y así ya estoy muerto, que no me vuelan a ganar Y así ya estoy muerto, que no me vuelan a ganar Y así ya estoy muerto Y así ya estoy muerto, aquí ya está Y así ya está LOS PEDRO Aunque me siento detallido, me olvido de que más se ha dejado Y aunque me hubiera dejado, me habrá, me habrá, me habrá Y aunque me hubiera, me habrá, me habrá Y que nos dará una rama, y decirle al expuesto el reto Que si con mi alma reclamar, estaré en mi condición Los momentos de la radio, y la sangre a la telegrina Amigo, pues estoy bien agradecido contigo, Pedro Olvera Torres Por el patrocinio de la Cheves el día de hoy, aquí en la tocada con el Regional Mexicano Que te la pases muy bien, Gregorio Olvera y Susana Padilla Que se la pasen de lo mejor hoy en su cumpleaños Y un saludazo muy especial a toda la raza de a caballo Que los acompaña ahí en el Olvera Ranch Así es que, ánimo, vamos a seguir con el ambiente musical Aquí con los chavos de Los Bravos de San Luis Esto está, pero muy, pero muy bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Quiere la voz de mi vida, a mi cerebro de muerte Quiere la voz de mi vida, a mi cerebro de muerte No me pongo 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 No me pongo